La verdad que largas las jornadas de ayer y hoy, cansados pero muy orgullosos de que el trabajo y el esfuerzo que venimos realizando desde hace bastante tiempo, en una ronda de diálogo, te diría que permanente, nosotros esperábamos que dieran su fruto a bien esta paritaria y con aceptación de todo el arco gremial vinculado a la salud, se ha llegado a un acuerdo que no es la finalización de una instancia, sino que nosotros lo entendemos como la apertura de una instancia permanente de discusión en salud, que necesita no solamente discutir el tema salarial, sino rever el convenio colectivo de trabajo, rever muchos derechos de los trabajadores y que nosotros estamos muy orgullosos como Ministerio de poder realizar este acuerdo y que se haya dado a esta instancia y hemos agradecido a todos los actores gremiales la madurez, la seriedad, la participación, sobre todo también a la gente que ha venido desde otros lugares de la provincia y nada, nos sentimos muy satisfechos con el trabajo que se ha realizado. ¿Hubo diálogo y madurez de los sectores gremiales en cuanto a los pedidos que hacían, teniendo en cuenta el contexto de la provincia? Yo creo que nosotros desde el inicio de la paritaria hemos pedido que nosotros, que la responsabilidad social y política que hace a los actores políticos y gremiales, y que ese fue el marco en el que se dio toda la paritaria, sobre todo teniendo en cuenta el difícil contexto que había atravesado en la provincia y que un poco me parece que esto signó toda la discusión paritaria y todo se dio en ese marco. Y creo que finalmente en el acta que ha expresado la madurez política y gremial de los distintos actores que nosotros nos debíamos necesariamente, yo lo dije muchas veces, los actores políticos y gremiales necesitamos confluir en una mesa de negociación para que sea en beneficio de los trabajadores y en beneficio de mejorar un escenario que quizás nos debíamos de hace tiempo. ¿Podemos repasar los puntos del acuerdo? Sí, los puntos del acuerdo es un beneficio en un adicional remunerativo no bonificable para los trabajadores que involucra diferentes montos de acuerdo a las categorías. La apertura de nuevas paritarias convencionales el 6 de julio y la apertura de rever otros puntos que son vinculados a recategorizaciones y al pase de estos montos a los índices y al valor móvil del Comité Conectivo de Trabajo a partir del 20 de septiembre. También quedamos comprometidos en el pago del arancelamiento hospitalario en una sola cuota en el mes de julio y esto es un poco lo que se acortó. Sumado al pase de planta que hubo hace pocos días. Sumado, bueno, también se habló de los pases a planta a través de... con un punto de corte en el mes de noviembre. Digamos que nosotros explicamos que esto ya lo venimos diciendo de público conocimiento que depende de la capacidad administrativa del Ministerio y que con un punto de corte en noviembre el pase a planta de los 798 trabajadores de los cuales ya pasaron 143. Gracias.